Mira, uno de los principios que tú como hijo de Dios nunca debes de descuidar es tu vida de oración. Pablo nos revela en Filipenses 4, 6 y 7, Pablo dice que después de que nosotros oramos, la oración en nosotros quita todo afán, toda preocupación y la oración nos da descanso. El versículo 7, Pablo dice que después de que oramos, la paz de Dios viene sobre nosotros, guarda nuestra mente y guarda nuestro corazón. Y la palabra guardar significa esconder o cercar o proteger. Y esto concuerda con lo que Pedro dijo en 1 Pedro 5, 8. Pedro dice ser sobrios y velados, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El apóstol Pedro nos revela que hay un enemigo que anda buscando cómo devorarnos, pero cada vez que tú oras, la oración provoca un cerco, que eso impide que Satanás entre a tu familia y te la destruya. Eso fue lo que le pasó a Job. Satanás quería entrar a la vida de Job en el capítulo 1, pero no podía entrar. ¿Por qué? Porque Job tenía un cerco alrededor de su familia, alrededor de sus hijos. Ese cerco es creado cada vez que tú oras. Por eso hoy vengo a decirte, no vivas un día sin orar, porque el día que tú no oras, tu mente y tu corazón, tus hijos, tu familia estarán desprotegidos. Y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No vivas un día sin orar. Recuerda que en la oración está el cerco, en la oración está el descanso, está la paz. La oración tiene mucho poder. Si esta palabra fue de bendición, compártesela a alguien. Dios te bendiga.